¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana de DTV. Hoy es martes 13, una mañana hermosa en Buenos Aires. ¿Por dónde empezamos, Benahim? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Pato Méndez. Bienvenidos a la primera mañana de DTV. Martes 13, no te cases ni te embarques, Pato Méndez. Pero sí vamos a comenzar con la actividad parlamentaria de este día porque hay trabajo en comisiones, hay convocatoria finalmente a sesión especial, hay fecha, horario también para la llegada del jefe de gabinete, Juan Manzur, y las expectativas de esta semana para la presentación del presupuesto 2023 después de lo que ha sido la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, en Estados Unidos. Pero vamos con los títulos, Pato. Cómo no. Recordamos hoy al mediodía a las 12, se reúne la Comisión de Relaciones Exteriores que va a abordar el proyecto de ley por el cual se apruebe el acuerdo para la eliminación del cobro de roaming internacional a usuarios finales del Mercosur, acuerdo celebrado el pasado 17 de julio del 2019 en la ciudad de Santa Fe. También van a tratar el proyecto de ley sobre la convención relativa a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños por convenio de la Haya el 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, a la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Van a incluir en el temario el proyecto de ley en revisión sobre otorgar jerarquía constitucional a la convención interamericana sobre protección de derechos humanos de las personas mayores adoptado por la OEA durante la 45ª Asamblea General el 15 de junio del 2015 y aprobada por ley 27360. También van a tratar proyectos de ley en revisión por los cuales se aprueban diferentes tratados, convenios y acuerdos. La Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico se va a reunir también a las 17 horas para tratar varios proyectos de resolución y declaración. Van a trabajar en el proyecto de ley sobre el abordaje de los consumos problemáticos con el pedido de informes al Ejecutivo. Entre los proyectos a debatir está la declaración de interés de la Cámara de Diputados al programa Televisivo Seres Libres, conducido por Gastón Pols, dedicado a abordar de forma exclusiva la problemática de las adicciones y su recuperación. Mañana a las 11 se lleva adelante en el recinto la sesión informativa donde el jefe de gabinete, Juan Manzur, va a responder preguntas ante los diputados. Será la primera visita desde que asumió en su cargo y deberá responder una cifra récord de consultas formuladas por los legisladores. 3.926 preguntas fueron entregadas en el despacho de Cecilia Moró que llevará adelante por primera vez esta sesión informativa. Y lo decíamos, Pato, la Cámara de Diputados convocó a una sesión para este jueves 15 de septiembre a las 12 del mediodía y la reunión de labor parlamentaria está fijada para las 10.30 horas. Los temas que se van a tratar en la sesión son consenso fiscal suscripto el pasado 27 de diciembre por el Ejecutivo y representantes de las provincias, la entrada de tropas extranjeras a el territorio nacional y salida de fuerzas nacionales para participar en ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas. Analizarse desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de agosto del próximo año. También van a abordar un acuerdo firmado el 25 de octubre del año 2016 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y el programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. El otro proyecto que van a incluir es el de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería. Desde el Frente de Todos adelantaron que se va a intentar cerrar acuerdos con la oposición para poder incluir otros temas como el de prórroga de impuestos o el de alcohol cero. Y también este jueves a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una comisión que es la de Mercosur que preside el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. En la misma se van a tratar diferentes resoluciones vinculadas al comercio exterior y se va a debatir la creación de una moneda binacional con Brasil. Están invitados a participar de forma presencial el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujomne y también Fabio Giambiaji, funcionario del Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social. Y después de los títulos pato nos vamos introduciendo en lo que es el desarrollo de todas estas actividades que hemos mencionado y por eso le vamos a dar la bienvenida a Fabián Wallman que ya está del otro lado como todos los martes. ¿Qué tal Fabi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días compañeros, buena mañana. Martes 13, ninguna superstición para traer a colación. Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con una semana como ustedes bien relataban recién, que comienza hoy pero va a tener puntos importantes mañana y el próximo jueves. Según adelantado, desde la Jefatura del Gabinete de Ministros ya hicieron llegar a la Cámara de Diputados un manual acerca de lo que van a ser las respuestas de Juan Manzur de 2.200 páginas con el detalle de cada una de las secciones. Por ejemplo, hubo 1.151 preguntas sobre economía, están incluidos allí los Ministerios de Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, 313 de Educación, 254 de Salud y 248 de Seguridad y 238 de la Cancillería. Las preguntas, ¿quiénes fueron las que más hicieron? Propuesta Republicana realizó 2.128 preguntas a la Jefatura del Gabinete, la Unión Cívica Radical 702 y Evolución Radical 380. Y entre ellas se destaca, según también Casa Rosada, el incremento de las políticas destinadas a la recuperación del empleo registrado, también el aumento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y en la previa de esta presentación mañana de Manzur, que va a estar acompañado por el Jefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete, Martín Yáñez, y el equipo que comanda Cecilia Gómez Miranda, justamente de la Jefatura de Gabinete, que va a estar allí tras bambalinas dándole una mano al titular de la Jefatura de Gabinete, comentan que hoy, a la tarde, va a haber una reunión con diputados del bloque, aproximadamente entre los 10 y 15, en la que estará presente Juan Manuel Olmos, el vicejefe de Gabinete, para, de alguna manera, aclarar algunas cuestiones y que tengan las herramientas suficientes para mañana responder en el recinto. Fabián, una consulta. La verdad, de todo lo que estoy viendo, que a mí no me enamora demasiado esto de las 3.000 y pico de preguntas, pero bueno, te pregunto algo, te consulto sobre el jueves, que me parece que puede ser un dato importante, porque lo que se plantea en los títulos es que el oficialismo va a ser un intento, por incorporar a este proyecto que es más bien acotado, básicamente, consenso fiscal y la ley de enfermería, otros dos temas que son muy importantes, como es la prórroga de impuestos y alcohol cero. No tiene despacho de comisión, lo hablábamos ayer con Verónica. Y agro-bioindustria. Exactamente, pero no tiene despacho de comisión. Este es un tema que, digo, lo planteó el Ejecutivo que quiere, pero me parece que le faltan los días. Pero a vos te parece, Wallman, que puede haber algún marco para sumar prórroga de impuestos y alcohol cero? Yo lo veo como bastante complicado, pero por eso te lo pregunto. No, creo que hasta ahora justamente el acuerdo está sobre esa base, y consultando a gente de puntos por el cambio, ellos me decían que inclusive esperaban una sesión tranquila del próximo jueves a diferencia de lo que va a suceder en el día de mañana, donde será la primera vez que asista Juan Manzul. Sí. No creo que haya todavía el suficiente, la suficientemente tranquilidad como para avanzar en cuestiones que no estén acordadas previamente. No, yo te digo, ¿sabés qué me llamó la atención? Que ayer yo volvía acá al Canal Tarde y estaban hablando, estaba Amanda Alma y compañeros, estaban hablando con el Correntino Varas. Y el Correntino Varas planteaba que para ellos la prórroga de impuestos, ellos son oficialismo en corrientes, era un arma importante, decía, ¿no? Y yo tenía entendido la verdad que el oficialismo con Correntinos, con Jujeños, Anke Formoseños, más lo que es el bloque de Graciela Camaño, más algunos cordobeses, yo creía que tenían masa crítica. Y ahora aparece esto, por eso preguntaba. Pero bueno, nada. Bueno, el Consejo Fiscal está incluido en algunos de esos impuestos, ¿no? O sea, eso... La prórroga, la prórroga. El tema es la prórroga de impuestos al cheque, por ejemplo. Sí, sí. Claro, el impuesto al cheque, bueno, también tenés ahí la creación del impuesto a la herencia en algunas provincias, el aumento de algunos impuestos inmobiliarios. Pero el impuesto... Creo que esas son las herramientas. El impuesto a la herencia está ya acordado en el consenso fiscal. Si se avanza con la aprobación, está ratificado. Por eso, por eso estoy diciendo. Por eso justamente. Ahí tienen herramientas, digo, como para avanzar en lo que justamente estabas diciendo vos, Carlos. Sí, lo que me decía Callón, que puede ser parte del problema, me decía ayer David, es que básicamente lo que quiere la oposición es acompañar la prórroga de impuestos por un año. Y el gobierno quiere avanzar con la prórroga por cinco. ¿Y cuál es el tema? Bueno, que si vos nada más que prórrogas por un año, la verdad que al próximo gobierno, sea cual sea, lo encontrás asumiendo sin esto resuelto. Y que esto esté resuelto o no es una fuente de ingresos muy importante porque gran parte de estos impuestos son coparticipables y esa es la discusión, ¿no? Más que oponerse por parte de Juntos por el Cambio o del radicalismo, digamos, ¿no? Sí, ahí tenés como juegan también lo que venimos hablando, ¿no? Los gobiernos provinciales, cada uno de sus diputados. Y ahí la diferencia entre la taxativa norma de algunos sectores de la oposición de decir no queremos más impuestos o queremos que no generan más recursos por esa vía. Es más, queremos bajar impuestos, ¿no? Sí, sí. Si la queremos crear, me parece, sí. El ministro de Economía, Sergio Massa, está volviendo de Estados Unidos y se espera que esta semana también, el 15, presente el presupuesto 2023. ¿Cómo crees que impacta esta reunión que tuvo ayer en una de las últimas actividades allí en Estados Unidos? Massa con Giocheva y, bueno, las declaraciones que hizo la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo impactan o cómo van a impactar en el presupuesto que va a presentar? Sí, yo creo que el hecho de que estemos a pocos días de que se aprueben las metas, porque no volvió con la carta firmada, no va a volver el ministro de Economía, pero en pocos días de que se apruebe, es todo el ámbito, va a marcar lo que va a ser nuevamente las pautas acordadas por ley. Recordémonos que el convenio con el Fondo Monetario Internacional es ley de la nación y, en ese sentido, está claro que van a mantener lo que pautó. Ahora, desde el propio Fondo Monetario están llegando informaciones en el sentido de visualizar las necesidades de los países que tienen acuerdos de variar las pautas en función del aumento de las tarifas y de los alimentos a nivel global. Ayer salió un documento que explica la situación que están previendo para el encuentro de octubre una norma que, de alguna manera, alivie las cargas en función de los gastos que tienen que hacer cada uno de los estados por el incremento de cada uno de estos commodities. Y eso también puede llegar a influir en lo que significa el acuerdo con el Fondo, que, desde algunos sectores del propio gobierno están marcando a pesar que Maza señaló que, efectivamente, si van a cumplir la pauta del 2,5% del Ejecutivo Fiscal para este año, están marcando que realmente sería necesario una revisión de ese número para lo que sigue. Sí, Fabián, justamente hablando de esto, me llamó la atención o no tanto lo que dijo esta mañana el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, indicando que está todo muy avanzado y que hay que esperar una reunión de la Vicepresidenta con el Ministro de Economía cuando regrese en las próximas horas para avanzar con este bono extraordinario por tres meses, son tres cuotas de 16.500, para con alrededor de dos millones de argentinos que son los que integran la categoría de monotributistas más bajos y son aquellos que no cobran ningún otro tipo de plan social, ni potenciar trabajo ni nada por el estilo, el cálculo es que son dos millones, son los que han quedado sin ningún tipo de auxilio, lo que daba a entender Larroque es que está como resuelto esto que va a haber tres cuotas extraordinarias de 16.500 y que después vendría una ley en la cual está trabajando el Senado para que esto que sería transitorio se convierta en permanente. Bueno, Larroque que es una voz autorizada, me parece que lo ha dado como muy avanzado, creo que hay que tenerlo en cuenta para la discusión presupuestaria y para lo que va a ser el escenario parlamentario de este mes del último trimestre del año, me parece. Por la partida de desarrollo. Exactamente. Sí, igual también lo que destacan es que la expectativa es que justamente esos subsidios desaparezcan, digamos, permanente función de cuestiones ligadas a gente que no pueda tener ningún otro ingreso, pero aquellos que se vayan incorporando a la actividad formal, ese subsidio se entiende que no va a seguir existiendo. O sea que esto es como un refuerzo para este momento y esta caída que efectivamente reclaman desde los sectores. Bueno, por este tema también es que el Frente Patria Grande decidió quedarse dentro del Frente de Todos. Exactamente. Es el acuerdo Gravol-Cristina, efectivamente. Y a partir de ello lo que le había anticipado justamente a Juan Grabois, Cristina Fernández que había hablado con Sergio Massa. Sí, sí. Pero también lo hacen y esta propuesta yo la escuché decir el otro día a la senadora Juliana de Estudia que es la que dice justamente de la Cámara Esto que diciendo nosotros no queremos tener gente o argentinos que necesiten de este subsidio para estar por arriba de la línea de pobreza o no ser indígena. La idea es que justamente superen este nivel y alcancen un trabajo formal y cuanto menos haya va a ser mejor para la sociedad. El problema es que el trabajo en relación de dependencia ha visto como en negociaciones paritarias o adelanto de paritarias vos tenías una mejora promedio después de una inflación tremenda del 6-7% mensual vos tenías recomposiciones importantes 40% 50% los trabajadores registrados el tema es que los no registrados y los monotributitas no han tenido ninguna compensación y me parece que eso explica el pedido de Grabois ¿iría por ahí o no Fabián? Sí, sí y además tener en cuenta también que hay otra cuestión ligada a los sueldos más bajos de las escalas salariales que todavía está en discusión también está en discusión con el famoso bono que también tiene que ver con el famoso bono para los trabajadores en blanco que ese es el debate que hay con los gremios en el sentido de que ellos tratan de que no se implemente este dinero fijo que aumentaría en un porcentaje mucho más elevado a la gente no es lo mismo un 30% para un aceitero que gana 250.000 pesos que es para un empleado de comercio que gana 60.000 efectivamente y creo que por ahí más o menos ese es el otro punto por un lado tenés este refuerzo que está planteando y que dijo el arroque que como vos decís es una palabra autorizada y que se había anticipado hace unas semanas y inclusive había habido alguna desmentida del gobierno había salido una nota en ámbitos financieros que era de 50.000 pesos en los últimos tres meses bueno estos 49.500 que venía de decir hoy a la mañana a la roca justamente coinciden con el anticipo del diario económico ahora esta situación no deja de alguna forma de de mostrar o islumbrar la ¿cómo decirlo? la frustrada guerra contra la inflación digo porque eso está perdido muy frustrado sí eso sí digo crear estas asignaciones etcétera etcétera no deja de mostrar que la inflación se espera otra vez un número muy alto para lo que es el mes que sucedió exactamente esta semana vamos a conocer los números y por otro lado que los precios siguen descontrolados pero a favor tuyo a favor tuyo un hombre que no es un enemigo del gobierno al contrario fue el viceministro de Kicillof Emanuel Álvarez Agis él dijo él dijo que bajar para el año que viene bajar la inflación a menos del 6% mensual es como imposible así que absoluta es como efectivamente y habrá que prestarle absoluta atención al presupuesto que presente Massa y que estipula de porcentaje para 50% me dijeron que va a ser optimista ante un 32% que había pronosticado Guzmán recordemos que si vos no tenés fe ven a mí recordemos que en estos meses han pasado así como hemos tenido como 4 presidentes en el 2001 4 o 5 en estos meses han pasado 3 o 4 secretarios de comercio interior también exactamente en el lapso de 15 días de 10 días de un mes que se han reunido con las mismas cámaras olvidate 20-23 es lo que decimos 60-70% de piso efectivamente no está claro que mientras arregla la macro lo que falta ahora resolver es el bolsillo de los argentinos por un lado está consiguiendo los dólares efectivamente lo que falta es plata y pesos para que cada uno de nosotros pueda resolver además un problema un ancla un ancla viste digo a ver para que no se te dispare la inflación vos tenés que tener más o menos controlado el dólar eso puede ser que lo logres puede ser que haya menos brecha pero pero cuando vos tengas descongelamiento de tarifas obviamente eso se va a trasladar a precios y la inflación no va a terminar obviamente es así y tengo una última una última consulta ¿qué se sabe del nuevo pedido de plata al Fondo Monetario Internacional que pretendía hacer Sergio Massa? ¿se concretó? entiendo que en principio iba sin ninguna cuestión fuera de lo que efectivamente estuviese pactado sí no había digamos desde el gobierno argentino desde el ministro de economía una cuestión ligada a pedir algo en particular eran las cuestiones pendientes pendientes que aparecía digo que básicamente Cleber Carone tenía como pisado y ahora facilitó efectivamente va a facilitar aparentemente pero sí fue muy importante hay que reiterar que ayer cuando estaba reunido con justamente Lipton que es uno de los miembros del staff estuvo allí la secretaria digamos Janet Shedley Shedley que es la voz autorizada dentro del tesoro del propio Estados Unidos la recepción que tuvo del otro lado sí fue muy buena hay que decirlo que ha sido muy importante la recorrida ha recogido frutos inversiones concretas especialmente en el sector energético el paso por Houston fue significativa la reunión con las mayores petroleras del mundo y o a la reunión de ayer tanto con con la el staff con los miembros del staff del gobierno norteamericano como con el fondo monetario ha sido buena en ese sentido creo que es interesante lo que ha logrado Massa que bueno ha puesto en valor muchas de sus relaciones y a partir de su peso político cuestiones que antes ninguno podía lograr en particular el ex titular de economía Guzmán no hablemos del patax que prácticamente fue una brisa en el gobierno pero específicamente Guzmán el peso político propio el acuerdo con Cristina Fernández y con Alberto Fernández le permitió la soltura para armar y desarmar y que según las versiones estuvo comunicado permanentemente justamente con la vicepresidenta para tratar estos temas que había Fabián y una cosa que mira ayer nosotros hablábamos con Waldo Wolf y es muy interesante lo que pasa porque creo que las medidas ortodoxas que toma el ministro de economía me parece que generan un debate dentro de la propia oposición porque están aquellos que dicen che bueno escuchame una cosa está tomando decisiones digo tratar de por ejemplo acercar la brecha entre el dólar billete y lo que es el dólar oficial tratar de eliminar subsidios tratar de mejorar la reserva del banco central bueno la discusión interna de Juntos por el Cambio es che esas eran cosas que pedíamos ahora que hacemos ayudamos y avalamos o nos seguimos enojando porque si uno convalida en términos políticos no te conviene pero si te enojas como te vas a enojar si era lo que vos estabas planteando que era lo que había que hacer así que hay un debate dentro de Juntos por el Cambio que es incipiente me parece si yo creo que justamente esas son las dudas que se plantean cuando tus banderas entre comillas las toman otros claro exactamente me parece que pasa un poco coincido y hay y si quieren les comento algo más que se charló o tuvimos acceso a lo que tuvimos de ayer en el acto de los 100 años de Antonio mucha gente estuve viendo ahí mucha gente y muy amplio el espectro me pareció si hubo estuvo por ejemplo Gustavo Poz el intendente de San Isidro con quien casi había una relación personal la familia la familia Poz pero más allá desde eso desde con respecto al tema del diálogo político recalcan desde justamente sectores del radicalismo que eso se debe hacer en el parlamento con un llamado concreto a cada uno de los dirigentes de la oposición y con un temario cerrado debe darse debe darse dentro de pautas concretas y no que sea abierto de alguna manera dando a entender que los sectores más dialoguistas aceptarían digamos se supo que hablaron los humanos pero esa es la consigna que bajan desde los sectores de alguna manera que entienden que debe retomarse una tranquilidad una calma pero debe se darse reitero en el ámbito del parlamento nacional con los bloques opositores y con un cúmulo de puntos ya definidos para para realizar ese tema vos sabés que el núcleo de coincidencias básicas de la reforma del 94 que básicamente pergeñaron Alfonsín por el radicalismo y Menem era un núcleo de coincidencias básicas cerrado también donde iba todo donde por ejemplo Alfonsín quería jefatura de gabinete quería tercer senador y Menem quería reelección por ejemplo que era básicamente eso reelección por cuatro años bueno eso iba cerrado eso se dispuso antes porque si vos no vas con un menú así bueno la discusión es eterna vos me pedís yo no te doy me pedís otra vez en cambio si vas por una cuestión más o menos acordada donde vamos a discutir tac 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 tres cosas y el temario es ese es un poco más fácil avanzar me parece si si me pareció que era de alguna manera un paso intermedio entre entre justamente una agenda muy amplia que puede tener el oficialismo y desde la oposición como van a responder veremos si efectivamente lo pueden hacer lo que si está claro es que mañana va a ser una sesión más picante que lo que pase el próximo jueves cuando en principio solamente se traten los temas que están acordados bueno esto también lo sabe lo sabe Mansur y lo tiene claro que como decíamos la semana pasada está acostumbrado a a pesar de no tener una cultura una cintura muy muy para jugar de 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 un deporte muy moverse alegremente si desde el punto de vista de la política para la pelota te baja los decibeles y va a responder ampliamente a las cosas específicas que le pregunten y tiene una hora para hablar tiene una hora para hablar 40 minutos generalmente de exposición de lo cual no se sabe específicamente cuánto va a utilizar pero la sesión se calcula según lo que dicen de la legislatura de gabinete de unas 8 o 9 horas espectacular Fabi yo igual indagaría en este préstamo de 1300 millones de dólares que pretendía Sergio Massa pedirle al FMI pero bueno obviamente políticamente no queda muy bien que el gobierno de Alberto Fernández pida más plata al FMI en fin te agradecemos un montón Fabi por esta comunicación y nos reencontramos el viernes un beso buenos días hasta luego buenas jornadas cuidado con los gatos negros no pases por abajo de una escalera te lo pido tampoco tampoco chau chau Fabi bueno nosotros vamos a aprovechar vos Pato con la cara que tenés me parece ya pasaste por abajo ya pasamos ya pasaste ya me di cuenta la pausa dale hola como va como se dice buen día se pasó un límite que no se puede pasar no puede haber violencia política en democracia uno le puede gustar tal o cual gobierno estar de acuerdo con tal o cual medida si este dirigente es mejor o este dirigente es peor pero no se puede pasar un límite que se ha pasado que es un atentado es un hecho gravísimo lo que ha sucedido me parece que de lo más grave desde la vuelta a la democracia claramente buscó poner en jaque al sistema democrático y precisa de una manifestación de todos los sectores políticos representantes de medios sociedad en general sobre este hecho TTV primera edición de lunes a viernes mi nombre es Paula tengo 34 años y soy doctora en química biológica hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos nos juntamos entrenamos y nos divertimos durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el laboratorio de biología celular y estructural del instituto del lugar trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado que lo que quiera hacer incluya la ciencia Joaquín mirá llegaste a casa los tres llegamos cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV quizás no estamos de acuerdo con Alcohol Cero por esto porque lo vemos como algo que es una lo vemos más como un eslogan que como algo que verdaderamente vaya a dar una solución a todo esto entonces estamos planteándonos ir a lo mejor por un dictamen de minoría donde planteemos más que Alcohol Cero esto aumentar las penas tenemos otros temas importantes electromovilidad neumáticos de primer uso y su tratamiento hay varios temas que son la agenda productiva que la vamos trasladando a toda la Argentina DTV segunda edición de lunes a viernes el mundo estuvo dos años parado por una pandemia y ahora nos toca decidir queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane la inflación o queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos o una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización queremos ser un país que ponga en pausa la educación o la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente que después de tanto tiempo necesita moverse más velocidad en políticas de educación en inversión en infraestructura en políticas para que tu sueldo le gane a los precios primero la gente Argentina Presidencia Hace más de un año que todos los meses creamos puestos de trabajo y bajamos la desocupación a 7 puntos la menor de los últimos 6 años avanzar sin dejar a nadie atrás primero la gente Argentina Presidencia ¿Buscas naturaleza? Entra a larrutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Bueno, exactamente las 9 de la mañana con 33 minutos comenzamos Benahim con el trabajo en comisiones para el día de hoy martes 13 a las 12 dos horas y media Comisión de Relaciones Exteriores y Culto recordamos que preside el doctor Eduardo Félix Valdés básicamente tiene que ver con acuerdos tiene que ver con la cuestión del roaming tiene que ver con firmas de tratados eso a partir entonces del mediodía Comisión de Relaciones Exteriores un Valdés que estuvo hablando también de lo que recién contaba Waldman hablando del acuerdo donde tuvo una mirada singular Valdés dijo que hay que sumar a la oposición y el oficialismo en búsqueda de acuerdos y consensos dijo Valdés también a los medios de comunicación así que nada seguimos Benahim es complejo el escenario porque también el diputado Valdés avanzó con un proyecto de ley donde se pretende bueno regularizar o regular básicamente la cuestión de las expresiones de odio y eso bueno no cayó muy bien tampoco en Juntos por el Cambio así que parece complejo porque tenemos por un lado lo que decimos y por otro lado las acciones me parece que ahí no hay confluencia entre los espacios políticos seguimos con la agenda de la jornada de hoy a las 17 horas tenemos la comisión de prevención de adicciones y control del narcotráfico donde se van a estar tratando también varios proyectos de ley de resolución y de declaración bueno justamente vinculados a esta situación y siempre con el tema pendiente respecto a lo que son los consumos problemáticos y la salud mental que también bueno está vinculada en lo que tiene que ver con esta comisión y la de salud básicamente así que bueno esto es lo que va a suceder también a las 5 de la tarde en el día de hoy bueno muy interesante Benahim pero también vos también sos testigo de esto digo esta comisión de prevención de adicciones y digo no es solo en la Argentina en el mundo no hay una política aquí cuánto hace que venimos hablando de esto y en paralelo vos tenés el desarrollo de todo lo que es el tema del narcotráfico en Rosario que creció de una manera exponencial en 15 años nunca hubo soluciones pasaron 3 gobiernos socialistas un gobierno peronista la cuestión fue empeorando estuvo gendarmería salió gendarmería hubo encuentros de la Corte Suprema de Justicia digo en la pelea contra el delito es una pelea perdida por goleada y la verdad que en el tema del consumo no se avanza no hay políticas represivas también hay muchas barreras para habilitar y facilitar el consumo como ha ocurrido en Uruguay no hay estrategias exactamente no hay lugares donde ir con chicos o chicas con problemas de adicción es como una cuestión donde la verdad los avances son como nulos en años y años ven ahí pero bueno y fíjate que cuando con el tema del narcotráfico en Santa Fe bueno se lo consultamos a quien fue intendenta de Rosario Fein y te dice mira la verdad que durante todos esos años que fui intendenta el gobierno nacional nos dejó muy solos ¿no? cuando los gobiernos son de distinta bandera política suele echarse la responsabilidad en uno y en el otro bueno a nivel nacional según Fein en ese tiempo se sintieron muy solos y le tocó ser intendenta con gobiernos peronistas si no me equivoco Cristina y Macri le tocaron esos ocho años exactamente bueno finalmente el miércoles a las 9.30 invitación para participar de lo que es la capacitación de la ley Yolanda esto va a ser en el recinto y es justamente una capacitación en lo que es ambiente medio ambiente y es para diputados y funcionarios del Congreso de la Nación así que esto va a suceder también el día miércoles 9.30 11 de la mañana el recinto se va a volver a ocupar para que llegue el jefe de gabinete Juan Manzur a brindar el informe de gestión de gobierno es un informe que se tiene que dar todos los meses pero es la primera vez que llega el jefe de gabinete aquí a la Cámara de Diputados luego de haber asumido el año pasado en ese rol y que más tenemos el jueves ah estamos terminamos en el miércoles Pato después seguimos repasando el jueves muy bien en un minutito el diputado Pedrini hombre del frente de todos de El Chaco y mientras tanto Daniel Arroyo que dice lo siguiente a ver la Argentina tiene que tener presupuesto yo cuando era diputado de la oposición se presentó un presupuesto que no estaba nada de acuerdo fui lo peleé no estaba de acuerdo y entonces nos abstuvimos para darle la chance que tenga presupuesto quien gobierna tiene que tener presupuesto es una regla que no dudo que se va a dar ahora porque Sergio Massa es dialogista pero los próximos 10 presupuestos tiene que ser así el gobierno que sea tiene que tener presupuesto para ejecutar su propia política aún cuando no hay presupuesto se le da la discrecionalidad al ejecutivo el presidente define en un país que tiene tal nivel de inflación siempre claramente hay partidas presupuestarias que hay que reorganizar le está dando la posibilidad de reorganizarlo unilateralmente al ejecutivo si queremos esquemas de consenso tenemos que tener presupuesto yo diría como regla y me lo tomo en serio los gobiernos tienen que tener presupuesto si a mí me parece que no está bien voy y lo discuto y eventualmente me abstengo pero le tengo que dar la chance de que quien gobierne tenga una hoja de ruta que es el presupuesto y seguimos Pato con más de esta primera mañana de TV y vamos en este caso a nuestra sección que se llama Mis Proyectos bueno y Benayim hay un marco histórico porque estamos con el diputado Pedrini tiene un proyecto sobre jubilación anticipada para trabajadores algodoneros ¿cómo le va diputado? ¿qué dice? ¿sabe cuál es el marco histórico? hace ya muchos años yo trabajaba y en Bonn por ahí también trabajábamos con un muy importante empresario periodístico que en paralelo era un gran empresario algodonero una vez estaba celebrando hace muchos años que había comprado en Estados Unidos máquinas que hacían el trabajo de la extracción del trabajador rural y decía no saben el problema que me saqué de encima porque pagué no sé si eran 50 o 100 mil dólares y con esto reemplazo miles de algodoneros pregunta ¿eso siguió avanzando? ¿está automatizada la recolección? ¿hay trabajadores? ¿hay muchos menos? porque de esto les digo hace 15 años por lo menos ese es el marco hay dos hay dos etapas una es la recolección del algodón como bien decías efectivamente las cosechadoras dejaron a cosechadoras automáticas de algodón dejaron a muchísimas personas sin trabajo miles miles exactamente y cambió sustancialmente la sociedad de mi provincia del Chaco fundamentalmente que era la principal productora de algodón y a la cual durante los meses de la cosecha en el verano acudían miles de personas ahora se reemplaza con máquinas con máquinas pero este proyecto una vez que el algodón es cosechado se lo lleva a una desmotadora ¿y eso qué es? bueno ahí es donde se prepara la fibra del algodón de ahí sale la fibra del algodón ese capullo de algodón se convierte en fibra que es lo que se comercializa porque básicamente porque es necesario reducir el volumen ¿no es cierto? ahí ya queda se separa el capullo del algodón de los otros restos vegetales y queda la fibra pura del algodón quienes trabajan allí tienen serios inconvenientes de salud aspiran permanentemente un polvillo que desprende el proceso de desmote del algodón y además están con muchísimos contactos e inhalando permanente productos químicos que son los que le pusieron al algodón durante su proceso y perdóneme ¿es un trabajo permanente? ¿son trabajadores golondrinas? ¿o es su relación de dependencia? ¿cómo es? son trabajos ocasionales ocasionales cuando termina la cosecha ahí trabajan dos, tres, cuatro meses y luego se vuelve a cortar hasta el año próximo y deben trabajar casi todo en negro hay muchísimo en negro y ahora los controles fueron mucho más firmes y se redujo la cantidad de regularidad ¿y niños? la irregularidad ¿y niños? ¿eh? ¿y niños? no, no, no eso ya no, no hay niños trabajando eso se avanzó muchísimo a los niños se lo veía mucho en el Chaco hasta hace diez años en los en los grandes hornos de carbón porque una vez que se arma el horno después necesitan una persona más chica por su contextura una persona pequeña de contextura pequeña que ingrese y prenda el fuego bueno no peligro no, además que suicida es un tremendo aparte de peligro imagina todo lo que consumís ¿no? sí, sí la provincia fue muy eficiente en en ir erradicando el trabajo infantil campañas muy muy fuertes y ahora en la agricultura hay donde necesitas manos chicas para determinar una mano chica hay productos muy particulares que necesitan chicos o utilizan chicos efectivamente o mujeres sí debo reconocer fue muy importante el avance en ese sentido niñas niños prácticamente no sé lo cual no quiere decir que haya alguno que quita alguno en el desmote no porque en trabajo pesado tienen que hacer se requiere una gran fuerza fuerza física y bueno entonces son personas que están con un altísimo índice de enfermedades pulmonares esto lleva después a enfermedades cardíacas y también enfermedades dermatológicas pero el principal problema es la enfermedad pulmonar por la aspiración de ese polvillo entonces es que siguiendo un poco el ejemplo de la jubilación anticipada de los trabajadores de la construcción por lejez prematura piñas igual los piñateros tuvieron una ley también el chaco impulsa dos leyes esta a la que estamos referenciándonos y otra que impulsa la diputada masín para los que trabajan en la extracción del tanino del quebrancho ahora vamos esto digo desde el punto de vista de los derechos de los derechos esto es la verdad indudable es indiscutible pero sabe que pasa si usted me dice mire yo voy a enganchar esta jubilación con alguna caja pero el tema es que esto va a este sistema solidario donde ya la jubilación es paupérrima de la gente que le han descontado toda la vida y si ingresa gente que no pueda aportar razonablemente entiendo el tema es por qué lo tiene que pagar el jubilado de 50 mil pesos a esto porque no se busca otro camino porque cuando usted dice los viñateros son pocos pero los incorporamos los veteranos de Malvinas son pocos pero los incorporamos los algodoneros son pocos bueno aquel que ya cobra mal va a cobrar peor este es un problema bueno ahí este es el problema la verdad y no tiene que pagarle de 50 mil que lo pague aquel jubilado que cobra 600 o 700 mil pesos o si no busquemos algo más creativo digo que le paguen más que el Estado se ha sacado que descuente el Estado cuando el trabajador desmotador está trabajando y se arma una caja para ellos porque si no la verdad el gobierno tiene otro problema los gobiernos son jubilaciones de 50 mil pesos que es invivible con eso la Argentina tiene un sistema muy extensivo en cuanto a prácticamente universalizamos la prestación previsional con el problema al que hace referencia ¿no es cierto? que es el bajo el bajo ingreso mínimo para el sector de jubilados que bueno siempre se se trata de de mantener y de elevar lo mismo que pasó ahora tienen un tratamiento diferencial pero no alcanzan ¿no es cierto? los bonos que se dan para la base de la pirámide jubilatoria pero lamentablemente no están no no lo no alcanzan también hay que reconocer que estas personas muchas veces trabajadores del negro cooperan con el sistema con el sistema previsional porque si ellos compran un paquete de yerba hay una parte del IVA que va al sistema previsional es lo mismo cuando alguien carga combustible o sea somos todos aportantes inclusive los trabajadores del negro pero sabe que pasa que aquel que ha tenido la suerte de trabajar en una empresa privada 30 años va a tener una jubilación por ahí ni hablar si te tocó trabajar en el Estado en docentes en empresas públicas vos te vas a jubilar y tenés una muy buena ni hablar las jubilaciones provinciales que son muy interesantes todo el sistema de empresa pública la justicia de las provincias los empleados públicos ahora vos tenés una masa enorme de gente que también ha aportado y que se jubila con 50 mil pesos y con estas cuestiones los recortes son cada vez más notorios yo sé que hay que solucionarlo pero digo ¿por qué a cargo de la señora que cobra 50 mil pesos cuando aportó 30 años y cobra la mínima? este es el tema ese es el tema y el otro tema creo que bueno nuestra nuestros continuos desbalances macroeconómicos generado particularmente por la inflación que hace que los aportes en realidad se 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 diluyan ¿no? se licúan como los sueldos de los trabajadores qué sé yo no sé yo usted que si es lo que tenemos el privilegio en Argentina de trabajar en blanco a mí me tocó hacer una nota una vez con el secretario de seguridad social de domingo Felipe Cavallo él estaba haciendo una nota y le digo perdóneme le digo yo en ese momento ya tenía yo tengo como 20 años de aporte olvídate me dijo porque arrancaba todo la verdad y las empresas públicas no aportaban yo tenía 40 años y me dijeron olvídate y yo tenía 20 años de aporte y no había nada y ahí se comenzó con la AFJP claro exactamente ahí se comenzó con las cuentas individuales con las cuentas individuales bueno ya sabemos no por eso por a mí me parece que hay que buscar un sistema más creativo porque si no hay mucha gente que ha aportado digo son como las moratorias jubilatorias también que las paguen otros no la persona que ya cobra 50 mil pesos pero bueno es como el tema del PAM cuando vos ampliás se resigna la atención del que aportó este es el tema claro diputado teniendo en cuenta otra de las iniciativas que ha presentado está vinculada y teniendo en cuenta que hay un debate sobre creación de nuevas universidades a una universidad puntada para los pueblos originarios bueno qué es lo que establece básicamente sería la primera en el país sí toda la América andina tiene universidades indígenas la parte del Atlántico ya no está un poco más negada con la historia de los pueblos originarios no sabía ese dato yo sabía algo de Bolivia pero ahora usted dice México claro México tenés razón claro entonces que este proyecto parte de de una necesidad que para mí es la reivindicación y una reparación histórica hacia los pueblos originarios que se dio en muchos en muchos sentidos y está faltando una casa de estudios superiores la idea es conformar la provincia del Chaco porque el Chaco ya tiene en funcionamiento un instituto terciario diputado un minutito un minutito porque le vamos a cambiar el micrófono porque bueno yo no no sabía el dato que vos estabas mencionando esto de las universidades mexicanas pero este dato de Pedrini es cierto no hay como la grieta es los países andinos las culturas andinas y el Atlántico totalmente usted ha ido varias veces a México conoce México en realidad claro hay mucha reivindicación de la cultura azteca hay una gran cantidad de pueblos originarios de lenguas distintas y justamente las tierras generalmente debe tener que ver me parece ver yo que no conozco nada de esto con el peso de la cultura azteca maya inca 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 en Perú me parece que tiene que ver con esto bueno las primeras civilizaciones pero básicamente si bueno la iniciativa apunta a mí me gustaría ahora saber cuántos estudiantes podría llegar a tener esta universidad obviamente no pensando solo en los pueblos en las provincias del norte Chaco Formosa sino también bueno tenemos pueblos originarios en la Patagonia si claro claro así que estaría bueno saber a dónde apuntaría y qué carreras tendría que tener también la universidad diputado bueno gracias bueno la universidad te decía tiene el concepto de reivindicación histórica se asentaría sobre un instituto educacional primario secundario y terciario que ya está en la en la provincia del Chaco en Pampa del Indio y ahí se está desarrollando una experiencia educativa donde ese instituto es autogestionado por la comunidad indígena son ellos los que designan al portero a la persona que perdóneme qué comunidad toba pilara nosotros tenemos en el Chaco tenemos tres quedaron tres etnias Mocobi Mocoy el Huichi y el Com o Toma yo soy de Santa Fe y el norte de Santa Fe es una cuestión muy parecida los han echado comunidades enteras del Chaco y han llegado a la provincia de Santa Fe en algún momento hubo una expulsión muy fuerte claro y tenemos una situación social tremenda la situación social de la comunidad era tremenda tenemos un asentamiento muy fuerte en la ciudad de Rosario claro exactamente bueno entonces sobre esto que ya está funcionando y está realizando sus primeros egresados hacer un acto de justicia y tener un título nacional una universidad nacional esto significaría un gran avance actualmente ya están los primeros egresados indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste hay un programa especial para fomentar su estadía y su promoción en la universidad pero no alcanza ¿no es cierto? y breve ¿a qué carreras apunta? no nosotros lo que decimos hay que crear la universidad tiene que haber un consejo consultivo conformado por un delegado nacional o representantes de la comunidad lógicamente del INAI el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y son ellos los que tienen que crear las carreras y la currícula pero sí la posibilidad de que se puedan expresar en su idioma ahora hay dos problemas en el Chaco tenemos aproximadamente entre un 8 y un 10% de población originaria estaríamos hablando de entre 80 y 100 mil personas hay dos problemas serios con el idioma uno es la justicia el gobierno ahora reivindicó y obliga a que haya un traductor en las escuelas no a que haya un traductor cuando hay un juicio en la justicia en la justicia gobernador Capitanich ahí impulsó muchísimo estos casos no solo tiene que haber un juicio sino que nosotros también por impulso Capitanich tenemos juicio por jurado en el caso de que el acusado sea indígena originario más del más del 50% del jurado tiene que ser tiene que ser de tiene que tener un traductor lo mismo con el acceso a la salud hay serios problemas las mujeres originarias en algunos lugares son reacias a hacerse atender por el hombre blanco y también hay problemas de también hay problemas de comunicación bueno todo esto estaría abarcándose las áreas de salud y de desarrollo económico aparecen como prioritaria bueno ojalá se pueda tratar diputado y le agradecemos este tiempo con la primera mañana de TV y el conocimiento aportar el conocimiento a la presentación de los proyectos Pato tenemos que terminar efectivamente diputado Pedrini muchas gracias aquí terminamos Benahima hasta mañana enseguida el señor Horacio Embón en la continuidad de DTV chau 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 chau